... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Son las 11 y media de la mañana de este lunes 10 de abril y estamos aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Copiapó. Enfrente del edificio de la Intendencia Regional, del edificio Pedro León Gallo Coyeneche, una ciudad histórica, heroica en la historia de este país, la ciudad de los Matas y de los Gallos del batallón Atacama. Estamos transmitiendo la entrega de estos carros de 10 piezas de material mayor con recursos del gobierno regional. Esta ceremonia está siendo encabezada por el Intendente Regional Miguel Vargas, el Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Miguel Reyes Núñez, el Presidente Regional de Bomberos, don Nelson Cortés Talamilla, y está Luis Ruiz, que es el Presidente de los Cores. Así que vamos a tener una ceremonia muy entretenida, porque es la entrega de material mayor para los cuerpos de bomberos de Copiapó. Va a llenar Diego de Almagro, Caldera, Huasco y Chañarol. Creo que no se me ha quedado ninguno en el tintero. Nuestras piezas de material mayor están a nuestras espaldas. Fueron entregadas el día viernes en Santiago, viajaron el día sábado hasta esta región y estamos aquí para esta ceremonia porque hay recursos públicos, son recursos del orden de los 138 millones. Está empezando la ceremonia oficial, así que vamos con la transmisión oficial. ...la entrega oficial por parte de nuestro gobierno regional de 10 carros bomberiles a los bomberos y bomberas de nuestra querida región. A continuación los invitamos a entonar nuestro himno nacional. ...y tu campo de flores rojados, es la copia feliz de este, ¡Majestuosa es la gran montaña! ¡Qué te dio por valorarte el Señor! ¡Qué te dio por valorarte el Señor! Y ese mar que tranquilo te baña, te promete fútbol y fútbol, y ese mar que tranquilo te baña, te promete fútbol. Dulce patria recibe los monos, porque Chile sus alas duró, que o la tumba se hace en un nivel, o el asilo contra la opresión. Que o la tumba se hace en un nivel, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un aplauso también para él. Ahora sí, al presidente del Consejo Regional de Atacama, don Luis Ruiz, un aplauso también. A la gobernadora de la provincia del Huasco, Alexandra Núñez. A los consejeros y las consejeras regionales presentes. Veo también a los secretarios regionales ministeriales, un saludo también para ustedes. A la gobernadora de la provincia de Copiapórica, Portilla. Al director regional, don Emi, don Javier Sáez. Bueno, y saludar a todas las autoridades que nos acompañan, al público en general. Y por supuesto, a los voluntarios y voluntarias que componen los cuerpos de bomberos de nuestra querida región de Atacama. Vaya para ellos y ellas, un fuerte aplauso de reconocimiento. Hoy nos hemos reunido para hacer entrega oficial de 10 carros bomberiles, gracias al proyecto Reposición y Adquisición de Equipamiento Mayor para Bomberos de la Región de Atacama, y financiados con recursos del Gobierno Regional, los que ascienden a un total que supera los 3.200 millones de pesos. Invitamos para que nos entreguen sus saludos y sus impresiones de este aporte que concreta al Gobierno Regional de Atacama, al Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Miguel Reyes Núñez. Señor Intendente Regional, don Miguel Vargas, señoras gobernadoras provinciales que nos acompañan, señor Presidente del Consejo Regional, consejeros regionales, dirigentes comunales, directivos de los cuerpos de bomberos de la región, autoridades en sus respectivos cargos y dignidades. Con mucho grado he llegado en la mañana de hoy una vez más a esta hermosa región de Atacama y a su capital regional, Copiapó, con el objeto de participar en una ceremonia que tradicionalmente alegra el corazón no sólo de los bomberos, sino también de los habitantes de las comunas a las que ellos sirven. Aquí, nuestro Presidente Regional, Nelson Cortés, y su equipo de trabajo en el Consejo Regional de Bomberos, han trabajado intensamente desde hace muchos años en distintos temas que van en beneficio de los cuerpos de bomberos. Primero fueron las comunicaciones. En forma parcial, algunos años atrás, también renovación de parte del equipo de vehículos para los cuerpos de bomberos. El equipamiento de protección personal para los bomberos. Pero ya se iba haciendo necesario renovar el parque vehicular que en algunos casos superaba largamente los 20 años. En esta oportunidad, estamos haciendo entrega parcial del proyecto. Todavía hay otros vehículos que van a llegar en fecha posterior. Uno de ellos ya viene viajando en barco y los otros probablemente en los meses siguientes van a arribar a la zona. Pero los vehículos y el material que requiere bomberos no es para lucirlos en los cuarteles. Es un material que está al servicio de la comunidad a la que cada cuerpo de bomberos atiende. Por eso, que nosotros estamos empeñados como Junta Nacional, como Directorio Nacional, de dotar permanentemente, a través de las alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, del material necesario para prestar un mejor servicio a la comunidad. De ahí entonces que este material va a servir a una extensa zona. A todas las comunas, hoy día no todas están cumpliendo el equipamiento, pero ellas van a ser beneficiadas en la otra etapa que ya está por llegar. Este material, indudablemente, va a servir para ese servicio eficiente y dedicado que tiene nuestra institución. En días recientes, hace apenas poco más de un mes, el país vio con enorme preocupación lo que fue un gran incendio, el mega incendio, el más grande que ha tenido un país que a los chilenos estábamos acostumbrados a un gran incendio, pero no a tres grandes incendios en zona limítrofe que lo transformó en un mega incendio. Fueron miles de hectáreas las destruidas por las llamas. Fue una zona extensa de gran parte del territorio nacional. Había allí, en las zonas afectadas, miles de viviendas. Sin embargo, el trabajo de bomberos, no sólo de las zonas afectadas, porque por primera vez para una gran emergencia forestal huimos de poner en práctica el Sistema Nacional de Operaciones. Y eso significó que incluso los bomberos de esta región, como del norte de Chile hasta Atacama inclusive, hasta, perdón, Arica inclusive, trasladarse a contribuir con los bomberos de esas zonas afectadas en la extinción del fuego. Y esa acción fue realmente extraordinaria. De esas miles de casas destruidas, no más allá de 500 resultaron efectivamente quemadas. Y eso gracias al esfuerzo de los bomberos de Chile, no de aquellos de las zonas afectadas, sino de todos quienes participaron en la extinción del fuego. Pero esta región también hace un tiempo atrás sufrió los avatales de la naturaleza. Y allí estuvieron estos hombres de la cotona que ahora lucen su uniforme de gala, pero que en esa y las otras emergencias deben lucir el uniforme de trabajo. Día y noche atendiendo las necesidades de los vecinos afectados. Por eso, que para quien les habla es un enorme orgullo y satisfacción presidir a esta gran institución que en el próximo mes de junio del 30 va a celebrar sus 166 años de existencia. Y aquí en la zona, en esta ciudad, se prepara un cuerpo de bomberos para celebrar el próximo año sus 150 años de existencia. El Cuerpo de Bomberos de Copiapó está próximo a cumplir 149 e inicia la caminata para los 150 años. Siglo y medio sirviendo a su ciudad y a la región. También aquí hay otros cuerpos de bomberos centenarios que merecen también nuestro reconocimiento y nuestro afecto. Por eso, que es grato estar aquí. hemos estado en otras oportunidades con el Intendente y con otras autoridades y hemos sentido ese afecto y ese cariño a estos hombres y mujeres que participan en nuestra institución. Somos casi 49.000 bomberos y de ellos en las filas hay 7.000 mujeres. Esta fue una institución esencialmente machista. Sin embargo, hace ya largos años que la mujer se incorporó con fuerza en nuestra organización. Incluso en el día de hoy tenemos una directora nacional que es la presidenta regional de la región de Aysén. Y a lo largo del país sumen numerosas las superintendentas que dirigen los cuerpos de bomberos de bomberos y también tenemos algunas comandantes que son las responsables de la atención de la emergencia. Eso nos llena indudablemente de satisfacción porque el trabajo mancomunado de hombres y mujeres están dispuestos durante estos 166 años de servir al país con abnegación con disciplina con responsabilidad. Hemos trabajado incesantemente con mucho entusiasmo con celo y fervor y constancia para lograr que nuestros cuerpos de bomberos tengan el material adecuado. Hoy día esta región ha dado un paso más para entregar justamente estos eventos necesarios. El Intendente en la presentación se señalaba más de 3.200 millones de pesos. Solamente esta parte que estamos entregando son casi 1.500 millones de pesos. La Junta también ha hecho su parte en entregar el material necesario para este tipo de unidades. Las otras vendrán con otro tipo de equipamiento pero todas en condiciones de salir rumbo a sus localidades y si se presenta una emergencia indudablemente quedan en condiciones de atenderla de inmediato. Quiero manifestar además que el trabajo desplegado por nuestros bomberos ha merecido un reconocimiento que a nosotros nos llena de satisfacción. Las encuestas primero nos dieron el 98% de confianza en la ciudadanía después de estos incendios forestales fue el 100% y eso yo señalo claramente que no obedece la simpatía que cada uno de nuestros bomberos tiene sino a la dedicación al trabajo cada uno de ellos son hombres y mujeres que viven en sus respectivas comunidades y de consiguiente son parte de ellas y consiguientemente la comunidad los valora los aprecia y tiene confianza por eso señor intendente señor presidente del core miembro del consejo regional consejeras vaya para cada uno de ustedes nuestra gratitud y nuestro reconocimiento esperamos que en la próxima entrega de material podamos seguir compartiendo esta alegría que sentimos los bomberos por ese reconocimiento que ha hecho el cuerpo de consejeros regionales y la intendencia de aportar a la comunidad a través de los bomberos muchas gracias agradecemos las palabras del presidente nacional de bomberos de Chile don Miguel Reyes Núñez más fuerte el aplauso por favor a continuación invitamos al presidente del consejo regional de Atacama don Luis Ruiz a entregarnos su saludo en representación por cierto del consejo regional de Atacama saludar en primer lugar al intendente regional don Miguel Vargas saludar a las autoridades nacional y regional de bomberos don Miguel Reyes don Nelson Cortés Saludar a las gobernadoras de la región de Atacama que nos acompañan el día de hoy la gobernadora de Copiapó Alexandra de la provincia del Huasco Alexandra Núñez y Erika Portilla de la comuna de Copiapó provincia de Copiapó saludar también y de manera especial a todos y cada uno de los consejeros regionales colegas que acompañan la actividad del día de hoy y de manera importante a los dirigentes y dirigentes y sin lugar a dudas a todos y cada uno de los integrantes del cuerpo de bomberos de la región de Atacama que el día de hoy engalanan este hermoso e importante acto a mediados del mes de febrero cuando ya el infierno que se había vivido en el sur llegaba a su fin gracias a la valiente acción de todo un país que en torno a bomberos se sumaba para para sofocar las llamas un grupo de personas en el aeropuerto nacional rumbo a tomar al avión comenzó a ser aplaudido destacado por toda la gente que estaba en el aeropuerto por todos los pasajeros que iban a tomar el avión y cuando comenzaron a consultar y a preguntar de qué se trataba ese aplauso espontáneo ese homenaje en forma espontánea natural del pueblo que surgía en un lugar inesperado preguntaron quiénes eran las personas que transitaban rumbo al avión y por qué este aplauso espontáneo entonces hubo quienes explicaron que quienes caminaban frente a los pasajeros eran los bomberos de Chile eran bomberos de distintos lugares del mundo que habían llegado a nuestro país a colaborar y contribuir en sofocar y apagar el incendio o uno de los incendios más grandes de nuestro país ese ejemplo natural y espontáneo donde la ciudadanía se manifestaba sin protocolo alguno en reconocer agradecer y valorar el trabajo que se había realizado es la muestra de lo que hoy día nos explicaba el presidente nacional en relación a la confianza que tiene la ciudadanía con sus bomberos hoy día cuando hay dudas y desconfianzas sumadas en muchas partes cuando las instituciones se ven afectadas por su dinámica se mantienen en pie con fuerza y vigor las instituciones que han honrado a nuestro país y bomberos de Chile es una de ellas el consejo regional de Atacama que tengo el honor de presidir ha puesto todo su esfuerzo en poder acompañar este trabajo y este proyecto más de 3.200 millones que hoy día son destinados al servicio de la comunidad de Atacama a través de los cuerpos de bomberos de toda la región vamos a seguir comprometiendo el trabajo y el esfuerzo no solamente el día de hoy sino que de manera permanente en colaborar y contribuir a instituciones tan valorables tan dignas como es bomberos de Chile y los bomberos de la región de Atacama hemos tenido el apoyo el respaldo el acompañamiento no solamente en los incendios en todas y cada una de las catástrofes que ha tenido en nuestra región en todas y cada una de las catástrofes que han sufrido las distintas comunas y provincias de nuestra querida región de Atacama sabemos que vamos a seguir contando con el trabajo y el compromiso de ustedes sabemos también que de parte de las autoridades y en el nuevo hoy día de presidente del Consejo Regional vamos a renovar una y otra vez el trabajo el esfuerzo el compromiso y el apoyo para ir en colaboración a contribuir a apoyar quienes mejor lo merecen quienes más merecidos lo tienen hoy día bomberos de Chile reciban entonces de parte del Consejo Regional la gratitud porque así como hoy día nosotros estamos haciendo un aporte estamos retribuyendo como ocurrió en el aeropuerto nacional de manera espontánea retribuyendo lo que ustedes han entregado en cada uno de los espacios que le ha correspondido trabajar y acompañar que se engalane entonces la región de Atacama con cada uno de los nuevos equipamientos carros de bomba que se engalane con el logo del Consejo Regional Presidente esperamos que podamos incorporar el logo del Consejo Regional de Atacama para que Atacama en su conjunto sepa que estamos trabajando por el bienestar y el beneficio de todos y todas las atacameñas por un mañana mejor muchas gracias muy bien llegó el momento que estamos todos esperando hace entrega de las llaves de estos carros el Intendente de la región de Atacama señor Miguel Vargas Correa junto al Presidente del Consejo Regional don Luis Ruiz al Presidente Nacional de Bomberos de Chile don Miguel Reyes y al Presidente del Consejo Regional de Atacama y además Director Nacional de Bomberos don Nelson Cortés los invitamos al centro por favor para que puedan hacer entrega de estas llaves cada uno representado por sus superintendentes comunales de bomberos el de Copiapó don Mario Bordoli señarán Fernando Pérez Caldera Juan Fernández Vallenar Eduardo Carvajal de Huasco Nelson Cortés y Diego del Magro Mario Gaete Fuerte el aplauso por favor Gracias por ver el señor Gracias por ver el señor Don Luis Ruiz hace entrega de las llaves En representación de Chañeral Al señor Fernando Pérez Gracias por ver el video Invitamos al intendente de Atacama Señor Miguel Barracas Correa A hacer entrega de las llaves A la comuna de Caldera Y al señor Juan Fernández Un aplauso para él también Ahora invitamos al presidente del Consejo Regional Don Luis Ruiz hacer entrega a la comuna de Vallenar A través del señor Eduardo Carvajal Vamos a llegar, vamos a llegar Vamos a llegar, vamos a llegar ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora invitamos nuevamente al señor intendente de Atacama A hacer entrega de las llaves A la comuna de Huasco En representación Ya se presenta el señor Nelson Cortés ¡Gracias! 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 Y por último invitamos al presidente del Consejo Regional Don Luis Ruiz Al intendente también que se sume A la gobernadora de la provincia del Huasco Y a la gobernadora de la provincia de Copiapú A hacer entrega oficial de las llaves Para la comuna de Diego de Almagro Y en representación recibe don Mario Gaete Un aplauso para Diego de Almagro también Gracias. Fuerte el aplauso, por favor. Son 10 carros que son tan necesarios para nuestra región y quizás en entrega hubo parte de nuestro gobierno regional. En este día tan especial para nuestros bomberos y bomberas, dejamos con ustedes a la primera autoridad regional, el señor Intendente de la región de Atacama, don Miguel Vargas Correa. Un aplauso también para él. ¿Se escucha bien? Bien, quiero partir saludando con el permiso de las autoridades presentes a nuestros queridos y queridas bomberos y bomberas de la región de Atacama, para quien pido un gran aplauso por el servicio que prestan a la comunidad. Y quiero, por cierto, agradecer una vez más la presencia aquí en la región de Atacama del Presidente Nacional de los Bomberos de Chile, don Miguel Reyes. Gracias, don Miguel, por acompañarnos en esta significativa ceremonia que da cuenta del compromiso del gobierno regional de Atacama con esta querida institución del país. Por cierto, saludar al Presidente Regional de los Bomberos de Atacama, don Nelson Cortés, a cada uno de los superintendentes de las compañías de bomberos de nuestra región, a las autoridades de la región de Atacama que nos acompañan, al Presidente del Consejo Regional, don Luis Ruiz, a cada uno de los consejeros y consejeras, a las gobernadoras provinciales que se encuentran presentes, Alexandra Núñez, gobernadora de la provincia del Huasco, Erika Portilla, gobernador de la provincia de Copiapó. También un saludo muy especial a nuestros queridos dirigentes y dirigentes sociales que nos están acompañando, muy particularmente a Irma Tudillo, Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Copiapó, y también a los dirigentes de los adultos mayores, don Rubecindo, Presidente de la Unión Comunal, Pedro Longayo, de los adultos mayores de aquí, de la capital regional. A los medios de comunicación y a todos quienes nos acompañan en esta significativa ceremonia. Yo solamente quiero decir que si hay una institución en la cual la ciudadanía confía, es precisamente la institución de bomberos. Y eso no es gratis. Lo decía bien el Presidente del Consejo Regional, hoy en día en el país ganarse la confianza ciudadana no es una tarea fácil. Y efectivamente los distintos estudios de medición o de percepción ciudadana, respecto de la confianza que la gente expresa en las instituciones, aparece bomberos efectivamente liderando estos rankings. Y eso es producto del trabajo desinteresado, producto del compromiso, que es tan importante para enfrentar las adversidades. Y eso lo agradecemos enormemente. Y felicitamos a la institución por ganarse ese cariño de la gente. De verdad era muy satisfactorio y motivo de mucha emoción ver cómo las compañías de bomberos, cuando se retiraban del apoyo brindado en los incendios forestales del centro sur del país, eran aplaudidos y aplaudidas. Las distintas compañías. Entre ellas también nuestra brigada forestal, que estuvo apoyando los incendios en el centro sur de Chile, que tiene asiento en Vallenar, y que tuvo la oportunidad de estar con nuestra Presidenta. Entre ellas también nuestra brigada, que humildemente también colaboró en esta tarea tan importante y que causó tanta conmoción, no solo a los directamente afectados, la gente del centro sur de Chile, sino que conmoción en todo el país. Y quiero enlazar esto con lo que hemos estado viviendo en estos días en la región de Atacama. Acabamos de conmemorar dos años de los trágicos aluviones del 24 y 25 de marzo del año 2015 que causaron tanto destrozo en la región, en distintos ámbitos, en las actividades económicas, en nuestra infraestructura, en las viviendas, en los caminos. Ustedes saben perfectamente cómo nos vimos afectados por este aluvión, esta calle, los carreras, esta ballena de barro, era impensable en esos tiempos poder hacer una ceremonia como esta, aquí, en este lugar. Pero si hay una institución que prestó un servicio importante, muy valioso, de apoyo a la ciudadanía, fue Bombero. Y que producto de ese trabajo, tuvo pérdidas importantes en vehículos y además vidas humanas. ¿Cómo nos vamos a recordar a nuestro Bombero Mártir, Álvaro Plaza, de la comuna de Diego de Almagro? Nos recordamos permanentemente de él e hicimos todos los esfuerzos por buscarlo. Y son esfuerzos que se van a mantener en la medida que tengamos algún indicio de poder encontrarlo en alguna parte de la provincia de Chañaral, específicamente en la cuenca del río Salado. Y a raíz de ese compromiso de la institución, a raíz de los problemas que tuvo producto de los aluviones, dijimos vamos a asumir un compromiso concreto y efectivo con bomberos. Porque el agradecimiento a Bombero no debe ser solo una buena frase, porque todos decimos, sí, estamos comprometidos con Bombero. Pero esos compromisos tienen que plasmarse en acciones concretas, en apoyos reales. Y quiero agradecer al Consejo Regional por el apoyo inmediato a la propuesta que hizo el Gobierno Regional de destinar casi 4.000 millones de pesos del presupuesto de nuestra región para apoyar decididamente a esta institución. ¿Y en qué consiste este apoyo? Son 17 carros que se van, ya se compraron estos primeros 10. Quiero precisar que hubo un proceso de compra. Yo le preguntaba a don Nelson, ¿cuánto demora aproximadamente? Estamos hablando de casi un año. En el proceso de que el momento en que se transfieren los recursos hasta que se compran los carros pasa casi un año. Es importante tener presente esto porque mucha gente dice ¿por qué las ayudas no llegan tan rápido? Bueno, porque todas las ayudas, todos los compromisos del Gobierno están sujetos a procedimientos administrativos y a procesos que no se pueden pasar por alto porque tienen que tomarse buenas decisiones. No se puede comprar cualquier carro, tiene que ser el mejor carro. El que cumpla con todas las exigencias desde el punto de vista técnico para que el servicio que se haga sea el mejor. Y asumimos este compromiso de comprar 17 carros de bomberos, traspasando los recursos a la Dirección Nacional de los Bomberos de Chile o a la Dirección Regional, pero en el fondo el proceso de compra queda radicado en los mismos bomberos. Y estos se distribuyen de la siguiente manera. 6 carros bombas para Copiapó, 3 para Vallenar, 3 carros bombas para Diego de Almagro, 1 para la Comuna de Huasco, 1 carro de bomba para Caldera, 1 carro de bomba para Chañaral, 1 carro aljibe para la localidad de Inca de Oro y 1 carro bomba forestal para la Comuna de Tierra Amarilla. Quiero hacer precisión que entre los carros para Copiapó hay un carro rescate y además para Diego de Almagro un carro C4, 4x2, y como ya lo mencionaba, para el caso de Tierra Amarilla, un carro forestal. Este es un compromiso directo de parte de la Presidenta Bachelet para los bomberos de Atacama. Porque a la hora del agradecimiento tenemos que dar la gracia a la Presidenta. Porque a pesar de las dificultades que tiene el país, a pesar de los problemas económicos que ha tenido Chile y donde esta región se ve directamente afectada por la disminución del precio del cobre, a pesar de los menores ingresos de las arcas fiscales producto del más bajo crecimiento económico, los presupuestos de las regiones no se han visto afectados. Por lo tanto, y eso tenemos que agradecerlo, desde el 2014 al 2016, y por cierto también el 2017, hemos tenido cada vez un incremento del presupuesto regional y eso se debe fundamentalmente al compromiso de nuestra Presidenta con el desarrollo de las regiones. Porque entendemos que cuando hay problemas económicos, el Estado tiene que jugar un rol a través de las obras públicas y a través de programas que permitan apoyar el trabajo de las instituciones. Por lo tanto, agradecemos a nuestra Presidenta la confianza que tiene en nuestras regiones, que nos permite destinar recursos para llevar adelante estos procesos de compra que son tan importantes para la región y, por qué no, decirlo también, para el país. Pero a propósito de la conmemoración de los dos años de los aluviones, también hemos dicho algo muy importante. Entre todos tenemos que trabajar para que esta región le vaya mejor. Entre todos tenemos que apoyarnos para que Atacama sea un mejor territorio. Aquí no hay espacio, no hay tiempo para mezquindades. Aquí no hay tiempo para esa crítica sin ningún sentido. No hay tiempo para pensar en otra cosa que no sea el bienestar de Atacama. Y en eso están los bomberos, en eso está el gobierno regional. Este es un compromiso concreto que se asume de cara a esta institución y a la ciudadanía. Y en eso están también nuestras organizaciones, nuestros dirigentes, la gente de Atacama. Todos aportando con un granito de arena para que Atacama resuelva sus inconvenientes y se siga proyectando como un mejor territorio. Simplemente reiterar el agradecimiento a los bomberos de Atacama, al compromiso que tienen con la región, al compromiso que tienen con la gente de Atacama. Y eso la gente lo agradece. Acá hay un trabajo que es voluntario, desinteresado, simplemente la única motivación es el deseo de servir al otro. Y lo que está haciendo el gobierno con este proyecto es colaborar con esta tarea. Es un aporte, no significa que con esto se atienden todas las necesidades o todas las demandas que tienen los bomberos de Atacama, pero es un aporte concreto para apoyar el trabajo valioso que ustedes realizan. Así que muchas gracias a los bomberos y bomberas por el compromiso con la región. Y sigamos juntos, sigamos juntos trabajando por un mejor territorio, por una mejor región. Felicitaciones a bomberos y muchas gracias por la contribución que hacen por Atacama. Muchas gracias. Bueno, como decía el Intendente, a trabajar juntos, con sentido de unidad por la región. Un aplauso para esas palabras porque hoy día estamos todos juntos y poco a poco vamos saliendo adelante a pesar de las adversidades, como decía el Intendente. De esta manera damos por finalizada esta motiva ceremonia del gobierno regional aquí en la comuna de Copiapó. Muchas gracias a cada uno de los presentes. Y para finalizar, los invitamos a una foto oficial frente a los camiones de bomberos, pero en esta foto van a estar todos. Hasta los dirigentes sociales de acá de la comuna, los consejeros regionales, por favor, todos a la foto oficial. Sí, ahí estábamos escuchando entonces las palabras del locutor oficial de esta ceremonia tan importante aquí en la región de Atacama. Vamos ahora a la fotografía oficial que va a estar encabezada por el Intendente Regional, Miguel Vargas, el presidente del CORE, don Luis Ruiz, el presidente nacional de bomberos de Chile, Miguel Reyes. Así que vamos a tratar de tomar en unos segundos más a las principales autoridades de esta ceremonia. Son 17 carros, dinero que han sido transferidos desde el gobierno regional a bomberos de Chile, quien ha hecho las veces de unidad técnica para adquirir estas piezas de material mayor, de las cuales hoy día hay 10 aquí presentes. En esta ceremonia están los carros de Diego de Almagro, Cuasco, Vallenar, Copiapó, Caldera y Chañaral. 10 piezas de material mayor de un total de 17. Y como dijo el Intendente Vargas, si bien no se solucionan la totalidad de las necesidades, sí, es un gran aporte. Es un gran aporte, Atacama es el centro poblado más grande de esta región, es la capital regional. Pero también Chañaral, que fue fuertemente afectado por los aluviones de hace dos años, también recibe una pieza de material mayor. Diego de Almagro, que está al interior también. Caldera, Huasco, Vallenar, yo no recuerdo hace mucho tiempo si Huasco, o sea, perdón, si en la zona del Huasca en especial Vallenar había recibido carro, así que vamos a entrevistar aquí a algunos de los superintendentes. Recuerden que después de terminar con la señal online, vamos a estar transmitiendo a través de la radio Bomberos de Chile. vamos a tomar al Intendente Regional. Vamos, viene caminando. Vamos, viene caminando. Vamos, viene caminando. Vamos, viene caminando. Bueno, ahí estaban escuchando ustedes la baliza de los carros. Vamos a llamar a don Nelson Cortés Talamilla, que es el presidente regional de... ¿Me esperan un segundito? ¿Puedo salir de cámara? Sí, vamos, don Nelson. Aquí lo estoy trayendo hacia... Estamos con el presidente regional de bomberos. Por acá, don Nelson. Me imagino que esto es un gran paso para los bomberos de la región de Atacama. Bueno, importante, hoy día llegan 10 de 17 piezas de material mayor. Efectivamente, se cumple esta etapa de un proyecto muy ansiado para la región de Atacama y principalmente a los bomberos y bomberas que componen nuestra fuerza. Esto que se creía que era un sueño, hoy se ve cumplido, se ve reflejado aquí en estas hermosas máquinas que hoy se entregan y se inauguran por parte de la Intendencia. Bueno, importante, después de casi dos años, cuando los aluviones destrozaron en gran parte de esta región, hoy día ya se ha levantado, enfrentando situaciones muy complicadas, como decía el Intendente Vargas, porque el precio del cobro ha bajado, por lo tanto, ha significado también que se ha ralentizado un poco la actividad económica. Eso es efectivo. La verdad es que no solamente nos han azotado los aluviones, sino que también la parte económica de la región de Atacama. Sin embargo, el compromiso que ha mantenido la Intendencia y el Gobierno, en este caso de Chile, ha sido llevar adelante igual este proyecto, que la verdad también nace porque habíamos perdido una gran cantidad de material, no solamente mayor, menor, hubieron pérdidas de vida en ese desastre que ocurriera hace dos años atrás. Pero ahora estamos en mejores condiciones, estamos comprometidos y con una mayor responsabilidad ante la comunidad de Atacama, porque ahora tenemos mejores herramientas. Muchas gracias, don Nelson. Muchas gracias a usted. Ahí estamos entonces con Nelson Cortés Talamilla, presidente regional de los bomberos de Atacama, que estaba, como decían, muy contento y feliz por lo que ha pasado. Estaba esperando al Intendente Vargas. Me voy a salir un poquito de tratar de traer al Intendente Vargas para la señal online. ¿Ha terminado? Sí, estamos aquí con Miguel Vargas, intendente de la región de Atacama. Intendente, me parece que es un gran paso del Gobierno regional y del CORE, 17 carros, de los cuales se están entregando hoy día 10.000, con una transferencia de recursos importantes para esta región, que se ha visto afectada, como dijo usted en sus palabras, por los temas de las emergencias naturales y también por el tema económico. Bueno, estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de colaborar con el trabajo que realiza esta institución tan querida por la gente, que goza de buena salud, donde la ciudadanía deposita toda su confianza. Y eso no es gratis, eso es producto del trabajo desinteresado, permanente, por el compromiso, por estar presente, por el ir en socorro de alguien, por manifestarse siempre cuando la gente necesita ayuda. Y eso es lo que hace Bomberos. Y lo que el Gobierno regional, por mandato de nuestra Presidenta Michelle Bachelet, está haciendo en esta ocasión, es apoyar ese trabajo de Bomberos. En este caso, con una acción muy concreta, traspasando recursos, son casi 4.000 millones de pesos para la adquisición de 17 carros de Bomberos que se necesitan con mucha urgencia aquí en la región de Atacama, sobre todo cuando todos los vehículos que tenía la institución, el equipamiento de la institución, la infraestructura de la institución se vio fuertemente dañada por los aluviones del año 2015. Entonces, estamos retribuyendo, estamos contribuyendo al trabajo que hace Bomberos, porque entendemos que es un trabajo desinteresado, un trabajo de servicio público, y aportando con un granito de arena en un desafío que tenemos todos en esta región, que es después de la adversidad, levantarnos como un mejor territorio, con mucho sentido de unidad, y en esto Bomberos juega un rol muy importante y destacado, y por eso que el compromiso nuestro es apoyar este trabajo. Eso le voy a preguntar, ¿el proceso de recuperación de la región ha ido, parece, en alza? Estamos trabajando, ya estamos en más de un 40% de avance en el plan de reconstrucción, un plan que tiene un horizonte de 5 años, son casi 200.000 millones de pesos los que ya se han invertido para sacar adelante cada uno de los proyectos contemplados en el plan, proyectos de vivienda, proyectos de infraestructura, apoyo a los emprendedores, muchos pequeños empresarios, también cuarteles de bomberos, vehículos, todo esto está incorporado en el plan de reconstrucción, y es una clara señal de que vamos avanzando. La región está totalmente normalizada, hay pequeños temas que hay que seguir viendo, obviamente hay casos muy específicos donde hemos tenido algunas dificultades para poder llegar con las soluciones, pero a partir del diálogo, del trabajo en conjunto, tenemos que hacernos cargo de todos esos pequeños detalles, pero en lo global creo que la región está avanzando, no decimos con esto que tenemos todos los problemas resueltos, nunca se puede decir eso, siempre van a haber necesidades, y el compromiso del gobierno regional, el compromiso de nuestra Presidenta, es simplemente trabajar, trabajar con todos los sectores para que a esta región le vaya mucho mejor. Muchas gracias, señor Intendente. Bueno, gracias a usted, y un abrazo muy cariñoso a nuestra querida Institución de Bomberos de Chile, y agradecer el trabajo que realizan en beneficio de la gente de Atacama. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahí estamos entonces con Miguel Vargas, Intendente Regional, estamos esperando al Superintendente de Vallenar. Super, por favor. Así que vamos a entrevistar al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Vallenar. Estamos aquí. Superintendente de Vallenar. ¿Cuántos? ¿Tres carros se llevan en esta... En este momento, el Cuerpo de Bomberos de Vallenar. Contento, muchísimo. ¿Aquí compañías van destinadas? Van destinadas a la segunda compañía, que es la compañía más longea que tenemos en este momento, incluso los tenemos acá, ya hay voluntarios con 50 años de institución como cargo, y ellos tienen un carro de 35 años, ya, así que ellos son los más contentos en este momento, y las dos compañías restantes que es la tercera compañía que tiene 20 años y la quinta compañía que tiene 20 años también. ¿Pero con estos tres, después en la otra partida de siete, ¿también le llegan carros a usted? No, con los tres ya Vallenar ya queda con su parque automotriz ya listo. Incluso en el periodo 2010-2011, ahí a Vallenar le tocaron dos unidades también, y en el 2015 también tuvimos para el Cuerpo de Bomberos de Domexico que está a 50 kilómetros de distancia de la Vallenar, lo llegó también un servicio urbano, 2015, con estos fondos del cuerpo, digamos, sin un costo para Bomberos. ¿Ustedes las compañías las tienen ubicadas? ¿Están en una parte en Vallenar y el resto dónde están? Pero son tres compañías en el centro, ya, uno, dos y tres, la cuarta está en el sector norte que es la hermanos Carrera, la quinta, en Rafael Toro Blanca, ya, para el sur, y la más lejana, en este momento, la sexta compañía, Ignacio Domexico, que está en la localidad de México. Y, a pronto ya, de fundar una brigada, una brigada de bomberos en la comuna, en la comuna del Alto Elcámer. Ya para el 22, ya tenemos programada también una ceremonia para formar una brigada en esa localidad. Eso le iba a preguntar, Alto Elcámer no tiene, en este momento, descubierto por usted, pero en algún momento se va a transformar en compañía de Vallenar. Correcto, Alto Elcámer no tiene cuerpo de bomberos, pero hay 18, 18 ya, futuros bomberos que están muy motivados a formar una brigada, son 18, y así que para nosotros, le estamos, le tenemos todo el apoyo, ya, como le digo, ya el 22, tenemos programada una actividad para ellos, para formar esa, sería futura, una séptima compañía de cuerpo de bomberos. Muchas gracias, superintendente, y felicitaciones. No, gracias a usted, y el viaje que sube el lago también, así que ya, ustedes están para... Pero es nuestra delegación estar aquí, porque nosotros somos el medio de comunicación oficial de los bomberos, nuestra delegación está donde haya noticias de bomberos. Ustedes están de la dica de Punta Arena, bueno, Puerto William, Cordillera Mar, y siempre están con nosotros, así que eso es bueno, para que los bomberos que no están con nosotros estén acá en vivo y ven lo que estamos haciendo. Muchas gracias, superintendente. No, gracias a usted. Ahí estamos entonces con el superintendente del cuerpo de bomberos de Bayanet, quien estaba muy contento, muy feliz. Estoy levantando la mano al superintendente de Chañaral, quien hace dos años nos recibiera, probablemente, en medio de la más grande tragedia que han enfrentado, y bueno, ellos están aquí hoy día. Estoy llamando al superintendente de Chañaral, estaba diciendo a usted que hace dos años, en medio de esa tremenda tragedia, usted tuvo actos tremendo de solidaridad con este equipo de la señal online y de Radio Bomberos de Chile. Bueno, contento hoy día está llegando un carro que reemplaza una unidad que se perdió o una unidad que estaba ya con su vida útil ahí a cubierto. No, estamos reemplazando una unidad que se perdió en el aluvión y otra para el cuartel de Salado, esa viene con los, sin aporte de los 53 carros que llegan en junio. El cuartel, porque también es importante, va a tener carro nuevo y se van a trasladar. Salen de Merino Segura. Claro, salimos de la calle Merino Jarpa, vamos con destino a la parte alta de la ciudad, la zona no desnudable, ahí en la población Ampliación Sur. Ahí ya está listo el proyecto, estamos a puertas del financiamiento, tanto como Chañaral y el cuartel de la quinta compañía del Salado. Así que la reconstrucción, poquito a poquito va marchando. Poquito a poquito vamos marchando, con todo el corazón y las ganas. Bueno, superintendente, te le agradezco, muchas gracias por darnos estos minutos. Ahora tenemos una reunión con el presidente regional y con el presidente nacional en las horas de la tarde. Claro que sí, ahí nos vamos a juntar con nuestro presidente, agradecerle a la Junta Nacional por todas las gestiones que hacen para entregarnos todos estos equipos y al gobierno regional de Atacama. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estábamos entonces con el superintendente de Chañaral. Yo estoy moviendo las manos porque estoy solo entonces estoy llamando sí, vamos a buscar al superintendente de Super para la transmisión. Aquí estamos con el superintendente del cuerpo, Pombero de Combiapó, don Mario Bordolí. Don Mario, me imagino que para cualquier superintendente recibir piezas de material mayor y recibir tres en esta ocasión es muy importante. Les quedan otras que lleguen en el proyecto de la segunda parte de los siete que restan. Efectivamente nosotros estamos en este instante contentísimos, ¿cierto? Porque es lo que nosotros siempre le decimos a las autoridades de que cuando a nosotros nos llaman no podemos decirle que tenemos un vehículo en pana. Tenemos que sí o sí llegar en el menor tiempo posible. No ocurre lo mismo cuando el camión de extracción de residuos domiciliarios se queda en pana y en vez de pasar a las seis pasa a las ocho a las diez y yo igual la basura. En el caso nuestro nosotros tenemos que llegar en el menor tiempo posible al lugar de la emergencia. Así que tener dos carros nuevos en este minuto próximo a que nos llegue también una mecánica que no es menor estamos hablando de un costo de más de 500 millones no son palabras menores. la gente la gente de repente puede explicar por qué una mecánica es una ciudad que está creciendo en altura también en copiapó. En este minuto efectivamente nosotros tenemos más de 50 edificios en altura en copiapó y no contamos con un tenemos una mecánica pero que ya tiene más de 40 años y ya de repente levanta de repente no levanta y no queremos tener una emergencia en un edificio y no poder llegar a esa emergencia para salvar a las personas que viven en él. Bien don Mario le agradezco que sea buena tarde y unos días muy felices con estas nuevas piezas de material mayor y tienen una importante reunión hoy por la tarde Sí, tenemos efectivamente una reunión de superintendente con el presidente nacional Aquí en el cuerpo mero de Copiapó Sí, correcto así que ahí vamos a estar Muy bien, muchas gracias Estábamos entonces ahí con el superintendente de Copiapó haciendo un recuento hemos entrevistado al superintendente de Vallenar de Chañaral de Copiapó de Huasco porque don Nelson Cortés es superintendente de Huasco así que estamos con todas los superintendentes voy a dejar ahí voy a salir de cámar quiero ver si tengo por ahí al superintendente de Caldera estando buscando al superintendente de Caldera que también fue uno de los cuerpos que recibió una pieza de material mayor estamos con vamos a buscar Diego Almagro Sí, esperemos Sí, tengo aquí al super de Diego estoy solo yo le recuerdo señor director estoy solo aquí estamos con el super de Diego Almagro llevan un carro dos carros dos carros y prontamente llegan otro más en la segunda parte del proyecto Sí, bueno llevamos dos carros uno para Diego de Almagro y uno para Salvador esto es con harto de emoción porque esta es la reposición del carro que se nos fue que un carro de agua el otro era un carro de descate y también hoy día estamos cumpliendo como algo histórico en Diego nosotros tenemos una compañía que está en Salvador Salvador es un campamento minero que está en responsabilidad de Codelco y jamás los bomberos habían tenido un carro ahí jamás entonces hoy día este director a través de este proyecto de FNDR tenemos un carro que va hacia Salvador y eso es bastante bueno así que imagínense todo lo que tenemos espera hoy día porque Salvador casi toda la ciudad está esperando este carro que nunca bomberos había tenido en los 50 años que tiene nunca había tenido un carro Pero una consulta ¿y cómo pagaban? ¿Tenían que ir unidades desde Diego de Almagro? Claro, del principio teníamos un carro bien chiquitito que no había pasado Codelco después teníamos un carro que es arrendado es una empresa de rescate pero que teníamos muchas dificultades teníamos que pedir permiso para ocuparlo nosotros no podíamos hacer muchas cosas entonces hoy día ya bomberos en Salvador cuentan con un carro y imagínense todo lo que nos espera y todo lo que O sea, uno de estos va a Salvador el otro a Diego de Almagro y el próximo que llega también a Diego El próximo también a Diego Lo que pasa es que Diego de Almagro es una ciudad que está al medio de varias comunas o varias ciudades 60 kilómetros nos comparamos y atendemos hasta la cordillera que son 200 kilómetros así que necesitábamos tener varias unidades para poder proteger todo lo que tenemos que proteger Bueno, superintendente felicitaciones que les vaya muy bien y que obviamente estas piezas de material mayor sean de utilidad tanto para el campamento millero de El Salvador para Diego Almagro que además está ahí en un punto estratégico desde donde se puede salir en apoyo a otras comunidades Sí, eso esperamos y para eso también estamos trabajando Muchas gracias Ahí estábamos entonces con el superintendente Diego de Almagro que él estaba muy contento importante a lo que él dice uno de estos carros que están entregando hoy día va destinado al campamento minero de El Salvador nunca habían tenido un carro siempre contaban con un material antiguo o de Diego de Almagro salían apoyados Voy a buscar al superintendente Caldera mientras la cámara de Gabriel Martínez sigue mostrando los carros y estoy buscando aquí al superintendente Caldera para entrevistarlo Sí, aquí tengo al superintendente de Caldera que camina junto a mí vamos a ubicarnos frente a la cámara de Gabriel Martínez para comentar la importancia de este carro Super un carro para el cuerpo enero de Caldera me imagino que ¿qué le parece? Bueno, después de 26 años he llegado a un nuevo carro a la primera compañía un carro 4x4 lo cual viene a a darnos más fuerza para seguir siguiendo la comunidad además mi nombre es Juan Fernández Colas hoy vice superintendente nuestro super está un poco delegado a salud así que en estos momentos estoy yo cumpliendo el rol del Bueno los felicito mándole muchos saludos que se mejore su superintendente y bueno y esta pieza de material mayor va a ser fundamental para el trabajo que cumplan ahí los bomberos de Caldera en la zona costera de la región de Atacama correcto la zona costera que tiene más llamada en tiempo de verano así que esta unidad viene a implementarla mejor muchas gracias gracias a usted ahí estamos entonces ya hemos entrevistado a casi todos los superintendentes de los cuerpos de bomberos que hoy día reciben recuerden que son 10 piezas de material mayor vuelvo a repetir los cuerpos de bomberos que reciben Copiabó va a llenar Caldera Chañaral y Huasco recuerden que son 10 piezas son 10 piezas de material mayor si estamos buscando al presidente nacional ahí está sacando está haciendo un recorrido Miguel por los distintos carros que están aparcados aquí frente a la autoridad denme un segundo porque está pasando a sacar la foto para para la posteridad ahí vamos a buscar si están sacando con Chañaral ahí está en este momento frente al carro Chañaral que dice bomberos de Chañaral ahí con letras amarillas grandes bomberos de Chile están esta imagen que seguramente va a ser difundida a través de las redes sociales para para regocijo de todos los bomberos de esta región que como decía el intendente regional ha sido muy afectada muy afectada por los por los distintos siniestros ¿no? aluviones y ahí estamos tomando al presidente don Miguel va a tomarse una fotografía con los voluntarios de Ballenar y nosotros vamos después a llevarlo a nuestras cámaras para saber su opinión un trabajo importante que ha hecho una vez más bomberos de Chile los recursos han sido transferidos desde el CORE desde el gobierno regional de Atacama para para que bomberos de Chile hagan las veces de unidad técnica y realicen la adquisición de estas piezas de material mayor tal como dijo el intendente él destacó que los procesos no son rápidos muchas veces son procesos que demoran y que por lo tanto obviamente a veces la gente quiere que los recursos lleguen antes pero en el caso de los recursos públicos están sometidos a una serie de de controles que para luego finalmente llegar a bomberos quien realiza actúa comunidad técnica quien presenta las bases licitas y finalmente recibe estas piezas de material mayor que hacen entrega ahí vamos a pedir al presidente nacional don Miguel por favor lo vamos a llevar acá a la cámara don Miguel me imagino que muy feliz y contento que esta región que ha sido tan afectada en los últimos tiempos especialmente con los aluviones de hace dos años hoy día cuente con nuevas piezas de material mayor con recursos traídos desde el gobierno regional es importante destacar que este aporte es 100% del gobierno regional nosotros hemos financiado poco más de 13 millones de pesos en equipamiento pero el peso mayor de todo esto lo ha tenido justamente el gobierno regional con más de 3.200 millones de pesos y esto no es primera vez hemos tenido ya varios proyectos que aquí se han desarrollado a través de los que ha trabajado justamente el consejo regional de bomberos de Atacama y que ha encontrado muy buena acogida en el gobierno regional y eso es positivo porque no siempre encuentra uno de esta excelente disposición de las autoridades pero aquí han sufrido en carne propia los avatares de la naturaleza y eso los ha llevado también a ser bastante más generosos que otros gobiernos regionales muy bien muchas gracias don Miguel ahí entonces están las palabras del presidente nacional de bomberos de Chile y nosotros estamos señando cerrando ya esta transmisión de la señal online y de la radio bomberos de Chile hemos entrevistado a todos los superintendentes involucrados hemos entrevistado al intendente regional Miguel Vargas este importante proyecto que tiene una segunda etapa que seguramente nos va a obligar en un tiempo más a venir nuevamente a esta región que también nos ha recibido para la segunda parte de estos carros así que nos despedimos muchas gracias a ustedes por vuestra sintonía que nos ha llevado a la segunda parte